La Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de San Joan de Alacant ha vuelto a poner en marcha la campaña de bonos al consumo con el objetivo de sensibilizar y estimular al consumidor sobre la importancia de realizar sus compras en el comercio de proximidad y adelantar también las compras navideñas para escalonar el gasto y para evitar masificaciones de última hora. La fórmula es ver el listado de comercios que están, comercios, restauradores y servicios, que están dentro, que este año son 63, creo que es un número muy importante, ver cuál de esos comercios es el que me interesa, ir al comercio, solicitar el bono, rellenar los datos, comprar y se aplica el descuento. Y el descuento además tiene dos tramos, no tiene mucha complicación. A consumos de 15 o más de 15 se les aplica un descuento directo por tiqueto o factura de 5 euros y a consumos de 30 o más de 30 por tiqueto o factura un descuento directo de 10. Y tantas veces como bonos tenga el titular del establecimiento. Desde esta semana y hasta el 20 de diciembre ya se puede ahorrar con las compras bonificadas en cualquiera de los 63 establecimientos adheridos a esta campaña. Librerías, joyerías, estilismo, calzado, moda, mascotas, academias, restaurantes, cafeterías y un amplio abanico de posibilidades que hacen de San Joan de Alacant un sitio perfecto para pasar un día de compras familiar y degustar su rica gastronomía. Todos los establecimientos que participan en la campaña tienen un sello dorado que identifica el programa, además tienen el cartel, que es el mismo que aparece en el cartelito, y se ve que ese establecimiento pertenece a este programa. Con lo cual, realmente, cuando entres, el propio propietario del comercio o del restaurante te va a decir, tienes la campaña, te la aplico, y de hecho, esos tips, mejora la consumición, pues como sabe que se va a dar 10 o va a hacer 4 o 5 consumos, explícale que se lo vas a hacer de tal forma, dale esa atención. Una característica ventajosa de esta iniciativa es que no se obliga al cliente a estar empadronado en San Joan. Desde la Concejalía de Promoción Económica quieren atraer a clientes de otros municipios. No hay que instalarse ninguna aplicación, ni darse de alta en ningún programa, ni dar datos bancarios. El mecanismo es sencillo, ir a un establecimiento, hacer las compras y aplicar los descuentos de 5 o 10 euros, dependiendo del importe gastado. Con esta campaña esperan un retorno económico que triplique la inversión. Esta subvención está presentada para que tenga también el mayor retorno económico, a esos 300.000 euros, esperamos que tenga como mínimo un retorno de 900.000 para los comercios participantes. Este programa también tiene en porcentaje la mayor inversión de dinero por parte de la Administración. No olvidemos que San Joan es un municipio de 25.000 habitantes y repartimos 300.000 euros, que junto con las aportaciones que han hecho otras Administraciones, como la Generalitat y la Diputación, en otras líneas de programa, el apoyo que se les está dando al sector económico en el municipio es de un millón y medio de euros este año.